Integrantes de la porra de gallos blancos y jugadores veteranos del equipo declararon persona non grata a Carlos Treviño Núñez por las expresiones racistas contra el jugador Ronaldinho y analizan impulsar medidas penales en su contra, así como exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias. Al declararse agraviados por los comentarios, Herminio Hernández, presidente de la Asociación de Veteranos de Gallos Blancos, afirmó que este mismo día podría tomarse la decisión de impulsar medidas legales. Sabemos que ahora sí podemos aspirar a cosas muy grandes como es ser campeones nacional y a lo mejor de la Copa Libertadores. El hecho de que una persona se exprese en forma de mazo es de este señor nos agravia muchísimo. Aquí en Querétaro, no hace mucho, hace seis meses, la Cámara de Diputados aprobó en comisión el hecho de que cualquier persona que se atreva a expresarse en forma por demás repulsiva de otra persona puede ser motivo de cárcel. Adelantó que la porra platica la posibilidad de impulsar una acción legal, por si es necesario demandar penalmente y evitar este tipo de situaciones. En Querétaro somos respetuosos de la condición humana. En Querétaro al ser humano se le trata con respeto, cual si fuera una situación de condición. El señor Treviño rebasó todos los límites y por su imprudencia en el mundo entero se manejó a nuestro país como un lugar de segregación y discriminación, situación que no es real. La sociedad queretana se siente agraviada por el inmenso daño que nos ha causado este señor Treviño, a quien consideramos como persona no ingrata para nuestra comunidad. A nombre de la barra Resistencia Albiazul, Amilcar Godínez lamentó el racismo y exigieron sanciones para Carlos Treviño, porque sus comentarios ensuciaron la imagen del Club Querétaro y de la ciudad completa. Insistieron que este tema no puede detenerse con una disculpa, sino que debe sancionar conforme a derecho y llegar hasta las últimas consecuencias. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.